La DEA le puso una trampa al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa al momento de abordarlo. Fue una misión encubierta para ganarse la confianza de Fabio Lobo. Los miembros de la Administración para el Control de Drogas DEA de Estados Unidos se hicieron pasar por integrantes de la conspiración y fueron llevados a una reunión con funcionarios de la Policía de Honduras, dijo el fiscal auxiliar de Estados Unidos, Emi José Bob. En la conspiración, un funcionario de alto rango del gobierno de Honduras fue abordado, pero el funcionario se negó a participar. Lobo fue llevado a los Estados Unidos en mayo de 2015 para hacer frente a una acusación de conspiración para el contrabando de más de 5 kilogramos de cocaína y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de por vida. La sentencia se leerá el 15 de septiembre. Confesó una conspiración que se extendió desde 2009 hasta 2014, casi igualando los años cuando su padre fue presidente desde 2010 hasta 2014. La defensa acepta que su cliente se acercó a los individuos que eran traficantes de droga a gran escala y también con policías hondureños para garantizar el paso de la droga por Honduras rumbo a Estados Unidos. La juez de distrito Lorna Schofield dijo que Fabio Lobo sabía que lo que estaba haciendo estaba en contra de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!